Hola amigos de YouTube, están con Dragones Team, bienvenidos sean, y bueno, quería tratar sobre un tema, un tema que quería tratar hace muchísimo rato, sobre el universo, o línea temporal, Duster, polvo, polvo en cantidades industriales, bueno. Por ahí pensarán, oh, te gustarás la cosa, hay algo que sí puede gustar de ese universo, creo que es uno de los primeros que conocí, creo que fue por año 2016, me gustó el concepto que muestra que un monstruo puede obtener love, experiencia, nivel, etc. Que podía subir de nivel y obtener más poder, que sería el Morder Sans, el poderosísimo Sans, que siempre va a ser el protagonista de todos lados. Bueno, empezando por ahí, el, el mata a todos los monstruos y, wow. Entonces vamos a empezar por su historia, por los puntos de la historia. Bueno, entonces voy a contar, voy a recontarlo rapidito. No voy a terminar demasiado, pues sencillo. Un humano llegó al subsuelo y mató a todos. Haciendo continuos residuos y rutas genocidas. Entonces Sanz obtiene la determinación, que no sé cómo consiguió la determinación, por él, porque sí, porque tiene poderes mágicos, porque su, porque tiene huesos del poder, del destino. Y entonces obtiene determinación y entonces recuerda el pasado de que Chara, o sí, porque sí, porque sí, porque siempre va a ser Chara y Frasco. Y Chara mataba a todos y mataba a todos los monstruos porque le gustaba atar a todos y bla, bla, bla. Entonces se le ocurre el gran plan, el mismo asesinar a todos, en vez de lo humano. Entonces se empieza a asesinar a todos de la nada y, bueno, no sé ni cómo los mató, no sé, con su uno de ataque va a ser muchísimo, pero bueno, mató a todos porque sí. Entonces obtuvo nivel y nivel y nivel y por último dejando a Papyrus, a Gran Papyrus, Papayas, como sea. Entonces Papyrus le dice, no, no me mates, no me dejes de hacer eso, lo que está haciendo, lo que está mal, la, 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 la. Papyrus, como siempre, tiene que pensar en positividad, positividad. Puedes tratar de convencer a Saz, pero Saz le dice, no lo entiendes. Tienes que saber que el mal te matará. Da igual si él te mata, o yo lo mato, o yo te mato. Entonces Saz procede a matarlo, pero lo mata y, bueno, pierde la cordura porque sí, porque sí, porque... Ah, mató a la última zona, entonces... Ah, ja, 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 ya que quiero, me volví loco, ay, soy muy poderoso, bla, 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 bla. Entonces, eh, aparece Chara. Pero antes de llegar al punto de mi Chara, Saz al matar a los monstruos, tenía, obtenía pesadillas, mejor dicho. es a ellas de todos los monstruos recordando lo que es una pesadilla así de sencillo los esqueletos duermen por cierto o sí bueno entonces ya de todas las noches con sus pesadillas bueno ahora siguiendo el punto de echar a echar a y le dijo el susurro no sé como la represente el cob y que se partirá primero su mente o el hueso pero bueno yéndonos a ese punto entonces se espera escuchar y mata y y se aburre de ese universo utilidad temporal como se llame y se va y se encuentra a otro universo no es ni siquiera otro universo se enfrenta contra todos los de otros universos y les gana la mayoría no sé por sus poderes poderosos sí supongo pues nada por ahí por ese punto lo hace súper poderoso bueno en todo caso sas tiene muchísimos poderes y cuál es su objetivo principal pues su objetivo principal quiere es matar al mismo mismo sas original por qué porque sí hay alguna razón no no lo sé no lo sé y así es como concluye esta hermosa historia si hermoso ahora vamos al siguiente punto los fangames los fangames se basan que prácticamente casi similar pero con algunas diferencias que el sas mata alguno de los monstruos de subsuelo de ante el frasco por ejemplo con toriel que lo mató con un cuchillo en vez de esa oportunidad si haber matado a toriel porque lo aprovechó a matar al humano ahí o sea va a ser la batalla o sea no le da miedo y corre porque le da miedo ay no me da miedo porque todavía no tengo nivel suficiente entonces corrió y bueno se escapó bueno prácticamente nunca corre solamente se teletransporta usar la teletransportación entonces frasco seguido y caminaba pues no y lo mismo y siempre entonces se encuentra con papá eros y dice que es un hermano entonces dice chara tiene pues posición sobre nosotros dice nadie quiere su monstruo bueno dice que el monstruo el papel confundible a ver la llegado por telés nodding al final del correr es nodding y sabes lo mata wow y después sabía y se vuelve loco pero corre ve al frasco y corre pero corre también no le ha habido lugar a dudas pero siguiendo el punto de es nodding antes de que matase sanz a pibus el humano va a donde era la sala del barbón entonces es el primer enfrentamiento y después le pega y lastimó el todo el tigurio y después ocurrió y alzas si tienes del deseo de matar a los más de tus porque corres porque corres porque corres no me ha habido yo no te creamos 8 entonces entonces llegamos a la parte de la parte de water fall o water fall a este le digo a ter force pues llegando ahí todo está vacío porque se mató todo está el polvo no está el piso no está todo limpiecito va a ser una limpieza una limpieza todos y todos en frente vacaciones es una referencia a una ruta no neutral en todo caso sans está matando a undain si está ahí dando lo último esfuerzo gracias a la gran determinación y entonces aparece el humano y mata a undain porque sans lo permitió oh mira oh aparece el humano oh yo estoy mirando a undain y el humano aparece y ya si estás tan que no vas aquí no vas a dejar que van cuando ves de ayer empujado haber hecho algo mientras el humano te dejó matar a undain practicas love de que sea más equilibrado y esto se escapa como cobardes no 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 bueno entonces Hotland, si pasamos a Hotland, rapidísimo, no sé ni como, pero, llegando a Hotland, el, el Sastiamen había acabado con todos, si, típico, típico, así va a seguir hasta final, entonces, llega al laboratorio de Alphys, bueno, ya empezando que el laboratorio 1 y el interior real, pues el laboratorio normal, pues empieza a escribir locuras, que dónde está, aquí, sigue rompe todo, rompe la pantalla, donde el Alphys está vigilando y entra al laboratorio real, entonces Alphys intenta detenerlo con la máquina de terminación, que se puso por decir un plástico, que bueno, no le falla, porque, porque sí, porque está afortunado el Sast, y el Sast se va a poner ahí, a dar todo, para que se lo mate, entonces se vio activado, entonces ahí se acaba la historia del Sast, pero bueno, entonces, lo falló la máquina y Sast, lo aprovecha y lo mata, y está detrás de él, el frasco, es el que lo sabe, lo que hace, a escaparse, wow, escapa, bueno, eso es opcional, es entrar por ese sitio, es super opcional, bueno, es opcional, bueno, por lo menos opcional es entrar, pero bueno, y después pasamos a la batalla contra Metatron Neo, que nos hacen un mini batalla de Metatron Neo, que, los que nosotros, intentamos a pelear con él, para matarlo y bla bla bla, entonces Sast se lo había olvidado y se acordó, que tenía que matar a Metatron Neo, que se lo había olvidado, y ya lo mató, más vida, bueno, igualmente, sí, técnicamente, tuvo más vida, y daño, precisamente, no sé ni qué nivel llegó, también no sé, bueno, entonces, llegando a lo siguiente, la famosa, nuevo hogar, el nuevo hogar, creo, creo, que me imagino, creo, suyo, as gorra, sí, me imagino, porque me pareció la ruina, el famoso hogar, y ya, llega a la sala del juicio, la famosa sala del juicio, ahora es azul, o sea, Sam se puso a pintar todo de azul, nice, nice, sí, pintó todo de la sala del juicio, sí, Sam, el pintor, y entonces se encuentra con el frasco, y que lo que pasa, se enfrenta, ah, ahí sí se enfrenta, sin miedo, sin miedo, se enfrenta a frasco, y quien gana, frasco, ya, terminó muerto, ah, un cuchillado, y ya, así es como murió, fue la mejor historia, de todos, no, no, pero esperen, 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 se llega, obtiene, algunas habilidades de los monstruos, como el cliente de asgo, el fuegos de torel, aunque también teóricamente te voy a tener de asgo, pero, bueno, pues lo hicieron así, el frasco, el alma humana, tiene un escudo que no tengo, ni reverenda idea, no, ni consiguió ese escudo, no sé si se lo regalaron nuestras latas, o no sé quién, pero, pero, en 27 punto, eh, Sam hace todo lo posible para matar a un humano, y resetea todo, ¿por qué no lo resisteaste antes? ¿por qué no lo resisteaste antes? bueno, no sé, tiene muchísimo determinación, claro, sus ojos despiertan, un gran poder, wow, muy político, eh, por esa parte, hay otra ruta, ¿cuál es la ruta? la ruta pacifista, que te da la opción de salvar, o perdonar, a lo si no recuerdo, no recuerdo, entonces, al final, aparece frasco, que no sé ni cómo, y defendiendo, asas de que lo maten, entonces, hago una vine a talla, con chara, y frasco, y frasco, chara, no sé, chara, la cuchara, sí, chara, la cuchara, cuidado, tenga cuidado las cucharas, con las cucharas, bueno, sí, tiene muchas cucharas, eh, pero, ahí es donde, Sam, se recuperó la cordura, porque fea frasco en el piso, y, oh, ya me recuperé la cordura, wow, aquí se termina, y ahí sí se va toda la pintura de la sala del juicio, y así es como termina la ruta pacifista, la ruta que nos iba a apreciar, chara, y que, nos veremos el siguiente boot, y así que, lo mismo, decíamos, bla, bueno, eso es lo, esos, esos los fangames, y después salió el Last Genocide, que no quiero hablar mucho de él, que es como una copia de Last Bridge, y que sale una espada, y, y otro, y, y obtiene determinación, y ahora, vamos a ir al punto, de los personajes, bueno, muy sencillo, Sam, el fantasma Papyrus, es, frasco y chara, sencilla, sí, sencillísimo, ¿por qué? porque sí, eh, Sam se vuelve loco, se vuelve esqueciado, y frasco y chara, le gusta pelear, y matar, literal, con su cuchillo, y ya, ya la expansión, y Papyrus, es el sub-7 de Sam, de que piensas Papyrus, y bueno, bueno, y ahora, yéndonos al último punto, de las conclusiones, o mi punto de vista, ¿qué opino? pues, hay varios aspectos que quiero mencionar en este video, pues, los siguientes puntos que yo opino, de este universo Tastel, o, o línea temporal, es que, no cuadra las ideas de cómo, Sam obtuvo la determinación, o sea, de qué método, y de qué forma, obtuvo todo, ese poder, primero que yo hubiera puesto a Sam, a que utilizar algunos de sus escombros, para romper algo, eh, romper, sí, romper algo de los monstruos, lastimarlos, pero, ¿qué apunta de esos huesos? si este blaster no les va a hacer nada, porque, con todos los pecados que han cometido, la retribución kármica va a ser basura, entonces, para pensar, que Sam sea capaz de matar a todo el subsuelo, y no se le vengan todos en contra, lo veo, que es imposible que Sam sea capaz de matar a todos los monstruos del subsuelo, entonces, no, no tiene sentido de, de eso, o sea, ya, lo mateo, porque soy poderoso, y porque soy Sam, y ya, le voy a hacer todo lo que, puedo hacer como le va a dar, verdad, 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 sí, sencillito, es muy sencillito, oh, sí, súper sencillito, todo tendría sentido, porque todo se le vendría, y ya lo mataría, se cansaría, y se moriría, ha sido sencillo, entonces, como que, un power up, de la nada, o sea, wow, ya soy poderoso, no, lo otro que cabe, que, eh, por mencionar, es que, Sans, es persona floja, sí, una persona, no, un esqueleto flojo, por eso papá le dice, huesos flojos, porque es precioso, y, para poderse hacer eso, es como que, no, no tiene como que mucho sentido, que digamos, que, sí, porque, no sé, no sé, en todo, caso, en esa parte, debería yo, corregir, que, que, acaso, unos archivos, debió, a, debió alterarse, algún, algunos datos de él, y bueno, algo así, es un ejemplo, porque lo dejaré, la siguiente parte, de un video, sobre, de cómo yo hubiera hecho, el universo, o línea temporal, de Dusty, entonces, empezando, por ahí, en esa parte, es, como, ya, tengo, determinación, en la nada, en vez de, haberle, pedido al Fizz, o algo, que le diera, determinación, que le dictara, no sé, yo qué sé, y lo otro que, que, de, presentar, es, que, las pesa a ellas, pesa a ellas, entonces, por matar, entonces, tengo pesa a ellas, y, entonces, y ahora, cuando mataba, no tenía pesa a ellas, es, es, no, 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 o sea, wow, o sea, ¿los esqueletos duermen? ¿me hago otra vez la pregunta? ¿otra vez duermen? No, no duermen, pero bueno, estas lógicas, no me dejan dormir, entonces, entonces, ahí, no cuadra, que, tenga pesa a ellas, porque, igualmente, estaba subiendo de nivel, y, que, más fuerza, y, más, fuerza, y, más, poder, si, nosotros sabemos, que, que, el Sans es un loco, y, que, matar a todo, quiere matarse a sí mismo, que no tiene sentido, pero bueno, debería tener un poquito de cordura, de cerebro, para que, para, estos pensamientos, que no tienen sentido, en conclusión, y, hay muchos, puntos, que, debería, remasterizarse, y, arreglarse, de, a ver, mejoras, ya que, en cuanto a la historia, se queda, como, muy corto, es muy, tan, tan, o sea, ya, al toque, cambiar, la mentalidad, porque, si, no hay, como, un objetivo, principal, en claro, de, por qué, quiso matar a los monstruos, no hay un punto principal, vale, entonces, voy, voy a, vamos, a, a, decir que, que, es malo, porque, si, literalmente, me quiere matar a todos, y, ya, porque el proveedor del guión, lo dijo, que es, super, 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 asesino, ya, corregiría, en alguna de esas partes, y, además, de, mejorar, el desarrollo, de, de, su historia, que, es, muy, ya, o sea, muy secos, como, que, mato, y se acabó, por culpa de, un humano, y, fin de la historia, entonces, quiero decir, que, no, 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 no debe cuadrarse, esas cuestiones, esa, parte, no, no debería tener, tanta revelancia, porque, no tiene un objetivo, principal, si una excepción, si, si eso es un esqueleto, tiene que proponerse, hacer algo, porque, pues, es para un bien, si usted me va a decir, ah, pero es que el objetivo, de él, es para matar, y salvar, a los, a los monstruos, así, pero, sí, entonces, gracias, a que se recordó, la determinación, entonces, dime, entonces, recordó, la determinación, entonces, porque no le dijo, monstruos, ayúdenme, a matar a este humano, hagas algo, sí, algo más coherente, para que llegue, a ese punto, que necesariamente, tenga que matar a todos, me hago entender, entonces, si llegamos a ese punto, de que los intenta matar a todos, pues, ahí sí, como que cambia la cuestión, nadie puede mejorar, esa parte, en cuanto a los fan games, no los veo tan mal, en los ataques, pero, yo lo hubiera hecho, como, unas, unos cambios importantes, cuando toque los huesos, que sean morados, y, y, y unos diálogos, más concisos, más, más interesantes, como el estilo, Saz, de clásico, que hablas, para el de verdad, algo así, yo haría, pero eso va, para la siguiente parte, que voy a hacer, sobre, de cómo hacer, Dasty, cómo yo hubiera hecho Dasty, bueno, algo así, lo voy a poner en el título, pero eso sí, es lo que, concluyo, entonces, a mí, en lo personal, este universo, tiene un concepto interesante, pero un desarrollo de historia, mediocre, porque, le hace falta bases principales, para, desenvolverse, en la trama, y la historia, como se venía plateando, al final, y en la parte, de la historia media, y inicio, más o menos, ahí, que vamos, por ahí, entonces, estos son, más o menos, mis opiniones, mis gustos, espero que, no haya, problemas, en todas las cosas, son los gustos, de su dragón, stream, sobre, Dasty, de lo que yo opino, pues, a mí, en lo personal, es interesante, porque, es, lean como, otro aliento, y como serían, usadas, malajadas, prácticamente, y, ya sé, es como podemos, concluir, con esta, hermosa historia, y conclusiones, de la historia, bueno, entonces, ustedes dirán, cuál es la puntación, bueno, puntación, yo le podría, dar, esos, de 2 a 4, como mínimo, no es, super, increíble, pero bueno, en todo caso, la música, y, eso lo hace, muy bien, muy bien, entonces, les he hablado, sumo a puntos, por ahí, en 4, siendo exactos, 4 de 10, y, nada, el spray, lo es interesante, y les quería dar, hacer unos cambios importantes, pero bueno, eso para el otro próximo video, y muchísimas gracias, espero que les haya gustado, el video, de, la historia, de Duster, y su desarrollo, gracias, y adiós, en cualquier cosa, me pueden apoyar, mediante, Patreon, obviamente, dejar un like, y suscribirse, y dejar un comentario, de cómo, de qué opinas, al respecto, de Duster, si te gusta, yo respeto opiniones, y, y gracias, totales, les dejo todo, en descripción, también, pueden unirse, al Discord, que he creado, para ustedes, y en un futuro, voy a crear, temas, como, miembros, a futuro, entre otros, muchísimas gracias, y, abrazos, totales, gracias.